hola cómo están querida gente chula aquí estoy con mi mamá agarrando su comidita y mire ahí está miren se va a comer una ala de gallina mami se va a comer el cucuste se le quedó abierto el cíper miren el cucuste que tiene un huevito chiquito mira gallina pollo gallina que rico y la ala mire que escoja ala escoja ala me voy a llenar qué alona si me lleno el chajo cucuste ha escuchado una música que dice la 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 lecky sleigh la 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 hasta la ala tiene música de verdad no lo creo si no escucha una música que dice la 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 jorisk rey la 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 uy bueno vamos a ubicar el teléfono aquí mi gente en la mesita porque yo también tengo una platada hay plátanos mi mami quería que orlando quería ver a mi mami comiendo en estas flores hermosas voy a poner aquí y la la cama no saben acá acá la voy a poner más segura y sí pues miren ahí vamos a estar Se trabó mi mami, hijo el lule. Se trabó, mami. Dejo que andas a los pescados. Hijo el lule. Como esa para anzuelos. Anzuelos, eso dije yo. Esto que yo me voy a llenar, yo voy a dejar. Y a mí esto me voy a llenar. Así que va a quedar como tío. ¿Qué quiere hacer acá en aquella? Quedó hasta el tamarindo, mami. Miren, aquí estoy yo también. Ahí tengo mi platico de comidita, miren. Yo no soy tan... La pierna yo la corto, miren. La corté, miren. Y aquí está la colita. Y mami con una ala. ¿Vaya bien quiere plátano usted? ¿Te gusta? ¿Jonah quiere plátano? Ay, ay, ¿qué? No, Jonah. No, bueno. No, no, no. Y aquí está mi amigo Jonathan. Andaba cortando madriado, Jon. Me mira holandito, hijo. Ahí la va a mirar holandito. Sí, holandito la va a mirar ahí. Ahí está holandchano. Bueno, un saludo ahí a toda esa gente chula del canal. Ahí fue a todos los espectadores comiendo platanitos con gallinas. Venga, estaba allí de contento, mandito. Allá se los plátano a la gallina. A la contenta yo. Yo estaba viendo, mandito. Y usted contento. Estaba viendo la rabadía. Aunque ya la nuestra estaba bien mal. ¿Me oye el angelito, Mario? Sí, mamá. Viera bien mal, deja mi carrabadía, viera. Pero ahora reponga lo comiendo en la rabadía de un pollo. No, ahora va a ser fruta. Ahora va a ser fruta. No, 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 ahora va a ser fruta. Está venido. No, ahora va a ser fruta. No puede. Estamos volcar tu piel. Sí, está venido. No puede. ¿Cómo se confía que se quiera dar una? No puede. ¿Vas a? ¿Vas a? ¿Vas a? Ya le vamos a dar a ellos, rapaz. Porque está padeando. Ya le vamos a dar, ¿no? ¿Sí? oye es rica la comida es rica la comida es rica es rica dulcita de fruta no me queso cojaba una ropa un buen mire no creo que no me que no me lo haga no me lo haga es rica 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 estoy como el chinito miren estoy mirando y mordiendo yo me encanto verlos comer si gusto no me gustan las tiendulas y no no hay como los chinitos llegan hasta acá por medio del teléfono los chinitos que me están mirando no me conocen pero ahí es que ellos miran los videos ahí le aparece usted pregúntale a ellos así por favor cuando ellos usan teléfono y ellos me meten a youtube no pueden llegar a mirar yo no con ellos pero ellos ando aquí en raro yo a ellos si pero ellos ando también no miran puede saber eso yo no sabía yo a tu perito los chinitos mami que está lejos fina está lejos pero el teléfono no importa el teléfono puede saber cómo será no recorre no 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 ah y y y y y y y claro mi mamita le gusta la gallina no a todos los que gustan la habitación y la mamá 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 y no esto es lo que me gusta me gusta esto porque me suena la trompota ¿qué es el diablo? es el diablo es el diablo es lo que me gusta de la pierna lo último le gusta todo el tablo de abajo y lo tiene me gusta un trompot me gusta me gusta no 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 la miramos bien bonita a ver capitán bobby capitán bobby capitán bobby no 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 es que este capitán pelea con vos todo todo que eres para vos solo capitán que el niño es no como a él pues mi mami le está poniendo como te voy a hacer poquito de comida ya mire ya quedo hasta el mazapán como usted entonces ahorita ya queda como timba de rana quedo hasta el maizal timba de rana si va a sobrar comida como comer tanta food de llena quedo hasta el mapachín mami deslo Alliance rx juer lule bueno se me cuidan gente lindas bendiciones a cada uno por nombre saluditos bye bye gente bye bye gente ¿ ży erst亲z bueno ya saben, denle like suscríbanse que de gratis vite dígale saludos a todos gracias a Dios que ya comimos gracias a Dios que ya comió nuestros alimentos el pan bajado del cielo estaba rica la gallina el pan de mi padre el pan de cada día se me cuidan